Pinta en la granja en el año 1907. Sorolla en ese momento estaba en el pardo, cuando el rey le pide que le pintara un retrato ese verano. Mi abuela María, la hija mayor de Sorolla, estaba enferma de tuberculosis recuperándose. Estaban barajando un poco cuáles eran las posibilidades para veranear. Y en el momento que el rey le planteó que quería que le hiciera un retrato, la decisión ya fue definitiva, fue irse a la granja. Ahí estuvo con toda la familia. Evidentemente para Sorolla la granja era el lugar maravilloso para pintar porque tenía todo lo que le podía apetecer. Tenía los jardines, tenía la luz que se filtraba entre los árboles, tenía las maravillosas fuentes con todos los reflejos. Y bueno, decidió pintarle, escogieron entre el rey y él el uniforme con el que le querían pintar, que era con el uniforme de usar. Y que es un uniforme realmente espectacular. Había visto el retrato que había hecho en bronce su amigo Mariano Ben Llure cuando se casó el rey un año antes. Y bueno, decidieron que con ese retrato era precisamente como iba a tener un aspecto más moderno, más luminoso, más vibrante. Y yo creo que el hecho de pintarlo al aire libre fue, entre otras cosas también, aparte de que era la faceta que a Sorolla más le gustaba como pintor y que estaba desarrollando en ese momento, vamos, como retratista. Eran los retratos estos al aire libre que había ya empezado a pintar a su familia. También lo que quería un poco era dar esa impresión de salud, de que el rey era un rey actual, moderno. Todo eso que se estaba un poco a lo mejor cuestionando, dada la descendencia que venía de un rey, pues algo enfermo. Y tenemos la mala suerte de que, como estaba con su mujer y con sus hijos, tenemos poca documentación y pocas historias en las que cuenta cómo discurrieron los días en los que él estuvo retratando. Pero sí que tenemos algunas noticias a través de las cartas que escribió a uno de sus íntimos amigos, a Pedro Gil Moreno de Mora, que también era muy amante del rey. Y entonces le contaba que el rey era encantador, que las sesiones eran realmente fáciles y también las de la reina. A la reina la pintó como ella quería, con un traje blanco y con una mantilla española y él decía a gusto de ella y también al gusto suyo. ¡Gracias!